Es muy fácil, good time A ver, ¿cómo suena? Un, dos, tres Good time Ahí está, lo tenemos Ahí lo tenemos, Aurelio Vamos, macho, no se diga Good time Vamos, vámonos Good time It's all right, good time Leave your happy mind It's all right, good time Good time It's all right, good time Oh, good time It's all right, good time It's all right, good time Let's dance, I'm here, girl Good time, I'm going to break the ground It takes you down, what a heart, what a spell Don't come on, lose all the good girl ¡Gracias! 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 ¡Nigativa es la forma! ¡Los que no se digan! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!